Y ahora nos vamos para la isla de Gilligan Empezó usted a escuchar el relato del viaje fatal Empezó en un puerto tropical a bordo de este pequeño barco El piloto marino y fortachón, el capitán valeroso y confiado 11 pasajeros salieron ese día a dar un paseo de 3 horas A dar un paseo de 3 horas Pero se vino un temporal, el pequeño barco náufragó De no ser por la tripulación, la pandilla se había perdido La pandilla se habría perdido El barco está varado en la playa, en esa isla y no te descierta Ahí está El Bairón, y Hernán Medford Macho Ramírez, y Callazón Está Gabelón, y Claudio Jara Ahí está Yearwood, y Garzú Pele Zapata, Norberto Hueso Ahí está el mágico Y todos los demás Están en la isla de Gilligan Leva le está 사용 ¡Uh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien!